bienvenidos a todos el placer de continuar compartiendo puntos de vistas información miradas y análisis acerca de la selección argentina y completando y llegando al final de esta saga de vídeos hablando de las posiciones del puesto por puesto de la selección argentina nos queda charlar acerca del volante por derecha de aquel jugador que se ubica en el sector derecho del mediocampo en el seleccionado argentino y si bien sale de memoria nombrar a depol vamos a ver que tiene algunos matices esa decisión y que puede llegar a variar de acuerdo al rival al gusto del entrenador al tipo de jugadores que acompañen y completen ese mediocampo así que vamos a eso y arrancamos como siempre dando un panorama general de lo que fue la era escalón y en este puesto y vamos a ver como siempre en un principio que fueron variando los jugadores y también los sistemas porque tenemos dos partidos con línea de tres defensores donde vemos a zarabia y a montiel en la copa américa apuesta por lo chelso cambia por pereira y se define por rodrigo de paul recordemos que hasta ese momento rodrigo de paul en la selección argentina nadie lo pedía hasta fue sorpresivo que vaya a la copa américa y en el partido con paraguay se gana el puesto porque ingresa en el segundo tiempo y después a partir de ahí no salió nunca del equipo rodrigo de paul siempre que escaloni puso un equipo en cancha en los últimos 10 partidos estuvo rodrigo de paul ocupando un lugar en el mediocampo por el sector derecho y si bien comparto esta decisión de a un jugador que no estaba haciendo parte del seleccionado argentino como rodrigo de paul darle minutos y cada vez más minutos para que se afiance para que logre hacerse con el puesto creo que se podría haber buscado alguna otra variante y vamos a meternos más adelante también en en eso en los nombres que pueden ocupar ese lugar pero continuando con el análisis de esta posición viendo que rodrigo de paul es el jugador con más presencia en el sector con 10 partidos vamos a hacer un desglose más preciso de la cuestión porque en tres de los últimos cuatro partidos que jugó la selección argentina rodrigo de paul no ocupó esa posición de interior derecho pegada a un solo cinco sino que fue él el doble 5 dándole lugar a un hombre que se encargue de la banda obviamente en esos partidos tuvimos línea de cuatro mediocampistas y compartió la mitad de la cancha con paredes se ha vuelto el socio de paredes en esta doble función que tiene rodrigo de paul que hasta se agradece el sacrificio que hace porque es mucho lo que le da el equipo cuando no tiene la pelota en el momento de la recuperación de activar esa reacción rápida para estar bien parado y para presionar la salida rival no dejar pensar rodrigo de paul hace esa función muy pero muy bien pero decíamos que hubo tres de los últimos cuatro partidos en los que rodrigo de paul fue doble 5 quien ocupó ese lugar en la banda en el partido con alemania arrancó ángel correa que es un jugador que para mí rinde muchísimo cuando ingresan los segundos tiempos de un partido y si es una posición más adelantada mejor todavía y el segundo tiempo de ese partido con alemania aparece roberto pereira ocupar ese lugar en el mediocampo rodrigo de paul continuó siendo el doble 5 a pesar del cambio de sistema porque terminamos ese partido jugando con tres defensores y pereira se encargó de hacer la banda en el partido con ecuador en las dos líneas de cuatro ocupó rodrigo de paul el sector derecho en la mitad del campo de juego como doble 5 y nicolás gonzález hizo la banda por ese sector en el partido con brasil que creo que hablar del partido con brasil y con uruguay es acercarse a lo que más le gusta escalón y en el presente rodrigo de paul en ese partido con brasil ocupó su posición de doble 5 al lado de paredes y o campos fue el mediocampista por ese sector derecho o sea que hay un matiz hay una variante en lo que se le pide a rodrigo de paul en donde se posiciona rodrigo de paul y en la función que desarrolla con o sin pelota en el parado del seleccionado argentino a título personal me gusta que la selección juegue con los tres delanteros que venimos nombrando con agüero con lautaro y con messi me gustaría más un rodrigo de paul siendo él el interior derecho con un solo 5 y es más que aprobado lo que ha mostrado rodrigo de paul en todo este tiempo no ha tenido partidos malos no es un jugador de élite en el fútbol europeo pero creo que está entrando en ese grupo de jugadores de selección de que independientemente de cuánto lo vemos en su club y cuánto juega en su club que más allá de eso es mucho es un jugador que cuando se pone la camiseta la selección argentina se le activa un chip que realmente hace mejorar al equipo y creo que junto con el huevo acuña son dos jugadores que le han impreso a este equipo una actitud una garra una chispa un despertar más fresco con mayor velocidad y que es importante para completar un medio campo en el seleccionado argentino de todas maneras este matiz que venimos nombrando que está utilizando escalón y lo está profundizando justamente para esos partidos donde sinceramente argentina no va de banca sino que va de punto cuando hay que jugar de visitante contra rivales futbolísticamente mejores que argentina o cuando haya alguna desventaja geográfica como era la altura por ejemplo que hay que cerrar con dos líneas de cuatro utilizar a rodrigo depol en el sector y poner un delantero prácticamente como volante por derecha es un matiz más que aprobado y creo que es un acierto por parte del entrenador pero ahora me pregunto por aquellos momentos en los que no podemos contar con rodrigo depol no ha aprobado mucho lo en el escalón y en ese sector porque en el último tiempo le ha dado lugar a nico domínguez por el sector derecho y es con creces un jugador que lo que ha mostrado en el fútbol argentino es para tranquilamente es seguir convocando al seleccionado argentino puede hacer esa función de interior derecho cuando se lo solicite al lado de un solo 5 o puede pararse como doble 5 tiene buen pie pisa el área no le tiembla el pie a la hora de pegarle al arco y creo que puede cumplir esa función pereira es otro que ha aprobado el entrenador que por ahí es el que menos visto tenemos porque no juega en uno de los equipos grandes de la premiere y no es un jugador que tenga un club de fans digamos declarado pereira yo considero que cumple pero no se me ocurre ponerlo de título en la selección argentina saracho es un jugador que el entrenador le gusta mucho de hecho se dudó que vaya a la copa américa lo ha convocado en dos oportunidades tuvo que abandonar la concentración por lesión después llegó el pre olímpico donde tuvo que ir a la selección sub 23 y realmente se ha vuelto complicado a la hora de juntar a saracho con la selección mayor aunque tuvo alguna concentración con el seleccionado argentino si tendríamos fútbol en el corto tiempo a nivel selección nacho fernández podría ser realmente una herramienta para ocupar en ese lugar en la zona de pol por el hecho que cumple esa función es una ayuda para el número 5 es un jugador que pisa el área es verdad que la edad le empieza a jugar una una pasada importante porque es un jugador que nunca estuvo en el ciclo escaloni y que además tiene 30 años uno piensa que los jugadores que suman entrenador para que formen parte de este proyecto son jugadores con proyección que vienen a la selección para empezar a conocer el ambiente y ahí pegar el salto a hacer parte importante de esta cuestión nico domínguez es un caso de esos que tienen nivel de selección pero tiene mucha proyección pero el hecho de que no se juegue en el corto tiempo en la selección argentina tenemos que decir que nacho la tiene complicada realmente y parece ser que no es de los que más le agrada al entrenador del seleccionado argentino lo chelso que si bien se lo ha utilizado mucho por el sector izquierdo y de eso hablábamos en el vídeo anterior y hoy por hoy es el que más partidos tiene por el sector izquierdo en sus clubes tanto en el tottenham como en el betis ha jugado por ese sector por el sector derecho si bien tiene el gen del enganche y que es más organizador que mediocampista por derecha no es un jugador que va a ser el ida y vuelta completo como lo puede hacer depol como lo puede hacer zaracho como lo puede hacer nico domínguez es un jugador para considerar en caso que no esté rodrigo depol lo puede hacer tranquilamente hay nombres que para mí se pueden sumar en el futuro y ya en proyección a lo que puede ser el próximo mundial porque para mí después de haber visto el pre olímpico pensar en capaldo cerca de la selección mayor no me parece una locura porque tiene bastantes características similares a las que rodrigo depol aporta al seleccionado argentino y puede ser considerado un jugador por ese sector pero ya va más atado al futuro que al presente porque tenemos que ver primero si es titular en su equipo si logra tener otro roce y no solamente un puñado de minutos en boca y empezará a fogearlo desde ese sector esta variante que está mostrando el entrenador de poner a depol de doble 5 y ubicar un delantero por el sector derecho le abre una puerta por ejemplo a jugadores que no hemos visto todavía en seleccionado argentino como emiliano buendía que en el norwich se ubica en ese sector del campo de juego y que ha tenido durante la última temporada un muy buen rendimiento y no está todavía en los planes del seleccionado argentino pero ya es quizás mirar demasiado al futuro pero es un jugador que tranquilamente se puede considerar quien crees vos que tiene que ocupar el sector derecho del mediocampo argentino quien de los que no probó escalón y te gustaría que pruebe de qué jugador nos tenemos que olvidar en el sector quizás hay alguno que crees que ya se le pasó su tiempo en el seleccionado argentino de todo eso me gustaría leerlos en los comentarios y como siempre muchas gracias por estar cerca del seleccionado argentino